¡Voy! Más vale que sea este hombre. ¡Hola! ¡Marina Bermúdez! ¡Pues aquí! ¡Ya era hora! ¿Qué tal? ¡Aquí le traigo el bácter! A ver, ¿dónde firmo? Pues aquí, donde pone firme, aquí. ¡Hala! Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? No, que de nada. Muchas gracias, ¿eh? Y buenas tardes. ¿Dónde va usted? Pues a seguir con el reparto, señora. Si me quedan de entregar, pues mire, cuatro vides, tres platos de ducha, y una cabina de hidromasaje de esta con pantalla de plasma. ¿Y mi bácter? Coño, aquí está. ¿Sí? ¿Ya lo veo y cago con él ahí? Ah, que no sabe usarle, pero es muy fácil. Mire, usted se sienta aquí, hace un poco de fuerza y la cosa cae por su propio peso. Luego da aquí el botochón y cae un chorreago. Y luego ya se va por el desagullo. Eso es que se está cargando. No me diga. Sí, sí, bueno, eso pasa normalmente. Ah, bueno, pero antes tiene usted que quitarse los panties. ¿Está usted vacilando o qué? Que no, señora, que no. Pero me lo tendrá que instalar. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Cómo que no? No, porque yo soy el transportista, se lo tendrá que instalar el instalador, que por eso se llaman instaladores. ¿Sabe usted del latín instalar? Sí. ¿Y dónde están las instaladoras? ¿Cuándo vienen? Bueno, a esta hora ya calcule para octubre. ¿Cómo que para octubre? ¿Pero cómo voy a estar yo cinco meses sin retrete? Pues apretando el culete. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede aguantar? Pues no, no puedo aguantarme y no me da la gana de aguantarme. Ah, que tiene usted inconsistencia. ¡Incontinencia! ¿También? No, de tal que bueno. ¡Ah, hombre! ¿No entiende que sea normal y razonable que yo, que me he gastado 300 euros en un váter de diseño, lo quiera en el baño y no en medio del salón? No, no, lo que no es normal ni razonable es que no me saque usted una cervecita. Porque, vamos, es que he subido hasta este segundo piso con lo que pesa esto. ¿Pero qué que va a pesar a mí? ¡Qué leches! Tiene usted un morro que se lo pisa si hay accesor. Vamos a ver. Deme el teléfono de su jefe, pero ahora mismo. Bueno, tome. No, hombre, el teléfono no, el número del teléfono de la oficina. Bueno, tome, aquí está. Uff, gracias. Me puede llamar durante las 24 horas al día, pero solo se lo van a coger de 8 a 2. ¿Qué pasa? Que por la tarde no trabajan, ¿no? No, por la tarde no van. Cuando no trabajan es por la mañana. Esto lo arriesgo yo, pero ahora mismo. Usted espérese ahí un momento. Nada, no se preocupe. Voy a Sion, con su permiso. Ha llamado a Saneamientos Brugueño, Elegancia y Diseño. Si quiere hablar con atención al cliente, pulse 1. Si quiere hablar con pedidos, pulse 2. Si quiere hablar con financiación, pulse 3. Uy, ¿qué número ha pulsado? El 1. Aquí, atención al cliente. Le atiende Angelines de la Fuente. ¿Qué desea que desea? Mire, señorita, es que resulta que soy Marina Bermúdez y que tengo un váter en medio del salón. ¡Qué horror! ¿Y por qué no lo pone usted en el baño? Pues para eso llamo. Necesito que me monte el váter. ¿Qué pasa? ¿No se puede usted subir sola? ¡Que no! ¡Que me lo monten, que me lo instalen! ¡Ah, muy bien! No se preocupe. Le mando a un operario para que le monten el váter en el salón. ¡No, no, no! ¿Entonces qué es lo que quiere, señora? Vamos a ver. Yo tengo el váter en el salón y quiero que me lo pongan en el baño. Ya. Ah, que quiere otro en el baño. ¿Le paso con pedidos? ¡Que no! Explíquese, por favor. Vamos a ver. Tengo un váter aquí en el salón, pero quiero que me lo pongan en el váter. Digo, en el baño. O sea, que hay que desinstalarlo. ¡Pero si no lo tengo instalado! ¿Y para qué quiere un váter que no está instalado? ¿Lo va a poner todo perdido? ¿Para qué lo quiere? ¡Para nada! ¡Ah! ¡Que no lo quiere! ¡Quiere que se lo lleven! ¡De acuerdo! ¡Un momento! ¡No cuelgue! ¡No cuelgue, por favor! ¡Que lleva transportes! ¡Señorita! ¡Que no! ¡Señorita! ¡Transporte! ¡Cesario, hijo! ¡Mira! ¡Tienes que llevarte el váter de la señora Bermúdez! ¡Que no lo quiere! ¡Bueno, me lo llevo! ¡No, no, no! ¡Que sí que lo quiero! ¡Señorita, que lo quiero! ¡Cesario! ¡Oye! ¡Que no te lo lleves! ¡Que ahora dice que sí lo quiere! ¡Oye, señora! ¡Decidase! Porque es que esto pesa un huevo, ¿eh? ¡Cállase ya, coño! ¿Y yo por qué me tengo que callar? ¡Que no, que no! ¡Si no es a usted! ¡Si! ¡Ay, por Dios! ¡A ver! ¡Vamos a ver, señorita! ¡Si yo sí quiero el váter! ¡Si a mí el váter me encanta! ¡Claro! ¡Claro! ¡Como que es el modelo caca deluxe! ¡Igualito el que tiene la Presley 8! ¡Le hemos montado! ¡Pero me gustaría aún más! ¡Si estuviera en su sitio! ¡¿Me comprende?! ¡Si! ¡Si la comprendo! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡No vuelve bien! ¡Que la paso con mantenimiento! ¡Gracias! ¡Mantenimiento! ¡A ver, por favor! ¿Me pueden venir a instalar el váter? ¡Pues, posible, eh! ¡Mire, es que estoy en casa de una clienta! ¡Qué bueno! ¡Es de un plástico! ¡Pues dígale! ¡Que se dé prisa! ¡Vale! ¡Señora! ¿Qué? ¡Dese usted prisa! ¿Yo? ¡Yo voy a tardar lo que me dé a mí la gana! ¡Que es que dice que va a tardar un huevo! ¡A ver, por favor! ¡Es que como no vengan en diez minutos a instalármelo, es que les denuncio! ¡Bueno, bueno! ¡Un momento, un momento! ¡Por favor, un momento! ¡Le paso con averías! ¡Con averías no! ¡¿Para qué?! ¡Hola! ¡Ha llamado averías! ¡Dígame, dígame! ¡Mire! ¡Me están ustedes volviendo loca! ¡Por favor, vengan ustedes a instalarme el puñetero bate! ¡Señora! ¡Está usted llamando averías! ¿Para qué llama aquí? ¡Pero si yo no he llamado averías! ¡Me ha pasado un compañero suyo! ¡Espera un momento! ¡Le paso con atención al cliente! ¡Oh, no! ¡Con atención al cliente, no! ¡Ha llamado al saneamiento surgueño, elegancia y diseño! ¡Si quiere hablar con atención al cliente, pulse el... ¡Uno! ¡Ya he pulsado el uno! ¡Hola! ¡Le atiende María Ángeles de la Fuente! ¿Qué desea, qué desea? ¡Mire! ¡Soy Marina Bermúdez! ¡Ay, señora Bermúdez! ¿Cómo está usted? ¡Hola! ¿Qué tal va con su nuevo váter? ¡Recuerda que tiene que venir a sellar la garantía! ¡Qué sartenazo tienes en mitad de la cara! ¡Bonita! ¿Perdón? ¡Oiga! ¡Que llevo tres días sin poder ir al váter! ¡Y es que hay que tomar fibra! ¡Sí, señora! ¡O tiene problemas de tránsito! ¡Como José Coronado! ¡El problema es que no tengo donde hacerlo! ¡Ah! ¿Y qué tipo de váter desea? ¿Cómo lo quiere? ¡Pero sí, sí tengo váter! ¡Perdón, señora! ¿Te daño? ¡Ahí! ¡Vale, gracias! ¡¿Pero qué hace?! ¡Ah, que quiere estrenarlo usted! ¡Por favor, por Dios bendito, señorita! ¡Ángelines! 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 ¡Ángeles! ¡Sí, eh! Mis amigos me llaman Ángeles. Vale, pues Ángeles. Y mi abuelita, mi abuelita me llamaba Ángel, ¿eh? ¡O Geli! ¡Sí! ¡Geli de gelipollas! ¡Es usted desesperante! ¡Oiga que yo soy de Medina del Campo! ¿Me puede mandar un puñetero instalador? Es que primero tiene que ir un electricista. ¿Pero para qué coño quiero yo un electricista? ¡Si no le voy a poner luces al váter! ¡Porque creo que el váter que ha perdido usted lleva internet! ¿Pero cómo que tiene internet? ¡Yo no quiero internet! ¡Si no me conecto ni siquiera al ordenador normal! ¿Para qué me voy a conectar cuando estoy haciendo pis? ¡Ah! ¡Pero usted no quiere internet! ¡No lo necesita! ¡Bueno! ¡Bueno, vale! ¡Por favor! ¿Me puede pasar con el transportista? ¡Tenga! ¡Es para usted! Transporte, sí. ¡Mira! ¡Que tienes que llevar el debate de la señora Bermúdez! ¡Que ya no lo quiere! ¡Correcto! Señora, te me lo llevo. ¡Eh, eh, eh! ¡Una mierda se lo va a llevar! ¡Este es mío! ¡Mío! ¡No se lo lleva nadie! ¡Marina! ¡Ya estoy en casa! ¿Y esto qué? ¿Qué pasa? Pues su señora, que quiere poner un váter aquí en medio del salón. ¿Ya se ha encargado otro? ¡Pero si ya está al lado del otro ahí! ¿Pero qué me estás contando? ¿El váter? ¡Ah, claro! ¡Si es que estabas en la peluquería! ¡No has entrado al baño! ¡Pues no! ¡No he entrado al baño! ¡Pues es precioso! ¡Es que los de saneamiento burgueño trabajan de maravilla! ¡Muchas gracias! ¡Y con propina mejor! ¡Sí, si no! ¡Mira! ¡Ven a verlo! Además tiene un botoncito en la cisterna que es para cuando solo hace pizca, hace ahorro de agua. ¡Que no quiero verlo! ¡Que no quiero verlo el váter! ¡Que no quiero verlos a vosotros! ¡Que no quiero ver a nadie! ¡Que lo que quiero es no hacer nunca más nada en estas puñas de la casa! ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? Es el extrañimiento, no yo, que estoy poniendo... No, pero... Además, mire que lo digo y se lo digo veces y digo, come fibra, come fibra, come siempre y nada. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? No, pues no sé, estaría bien que se lo llevara, ¿no? ¿Yo? Es de diseño, ¿eh? Yo creo que para poner unas plantitas, ¿no? Sí, no, pero... Es que es mi mujer la que se ocupa de estas cosas, yo no... ¿Y para qué se sienten las visitas? En Nochebuena siempre faltan sillas. Sí, 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 sí.